Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en... ¿Cómo se llama este lugar? A ver... Eh... Canternava. Sí, le pertenece a Canternava. Le pertenece. No sé cómo se llama el lugar. Bueno, el día de hoy vamos de viaje hacia la capital. Venimos desde Xela. ¿Como cuántas horas de camino? Como... 6, 7 horas. 6, 7 horas. Vean, vamos a mostrar el lugar aquí donde estamos. Por acá pasamos para Mientra a comprar porque ya teníamos pues mucha hambre. Así que... ¿Dilan ya tenía hambre? Ya, ya tiene hambre también. Pedimos café con leche. Y yo pedí una carne asada y Juan, no me acuerdo qué fue lo que pidió, también. Y Dylan va a comer conmigo porque él no se acaba una comida entera. Bueno, el día de hoy como comentamos vamos hacia la capital. Porque les tenemos una sorpresa. Bueno, ya nos trajeron por acá lo que es la carne, el café con leche. Y Juan, ¿qué pediste? También lo mismo va. Sí, lo mismo. Pero con un chorizo extra. Ahí está. De ahí vamos a comentar, solo vamos a comer. Y de ahí vamos a comentar el motivo por el cual vamos hacia allá. Mira, ya está bien cambiado. Ya viene con camisa. Bien raro se mira así va. Ah, ahí está. Lo que falta a veces es su corbata. Ahí está. Bien raro. Bien raro. Bien raro. Bien raro. Ah, está bien. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.